¿Qué tal esto? Motociclistas infractores en la diagonal 52 de sentido non-oriente hacia el centro de la ciudad. Conductores fueron vistos en flagrancia por las cámaras de enlace noticias cuando intentaban tomar la oreja llegando al barrio Nuevo Palmira. Estas personas que ustedes están viendo en pantalla toman esta intersección en contravía, generando un peligro para las personas que transitan por esta calle. Una innovación que hicieron en este sector, muy favorable por ese sentido, pero nos está perjudicando a nosotros en la diagonal 52 con la intersección de la 53 del barrio Nuevo Palmira, porque el flujo que viene bajando del puente elevado se mete en contravía, más que todo motociclistas, y eso nos ha creado una situación intransitable en la intersección con la 53. haya habido casi accidentes, hasta, por decirlo así, accidentes, y queremos que los entes competentes para esta situación nos colaboren y nos traten de minimizar esos riesgos que nos está causando aquí en el barrio Nuevo Palmira. El líder comunal ha propuesto varias iniciativas a la inspección de tránsito para que los conductores puedan movilizarse con total normalidad. La propuesta es o que modifiquen ese sentido o que nos colocan unos reductores de velocidad allá en la intersección con 53, porque es que la gente no está haciendo caso o está haciendo caso omiso a ese sentido vial que hay en esa cuadra. Entonces nos hemos visto en situaciones muy conflictivas con conductores y más que todo con motociclistas que creen dueños de la vía. El llamado lo hizo esta vez a la entidad correspondiente para dar una viabilidad de control y alternativa. Hacemos un llamado muy puntual para que los entes competentes, especial a tránsito de aquí de Barranca, para que nos colabore y nos dé una solución rápida en ese sentido. Con relación a esta problemática, la comunidad ha pedido a los conductores un poco de respeto a las señales de tránsito para que a futuro no haya una tragedia en ese sector de Barranca o Bermeja.